Las imágenes de algo muy interesante que pasó el día de la independencia en la ciudad de Tucumán, donde fue declarada la independencia argentina. Vamos rápidamente a las imágenes, donde este, que es el cuerpo más antiguo del ejército argentino, los granaderos, cambiaron la marcha de San Lorenzo, que usualmente tocan en estas ceremonias, y escuchen lo que están tocando. Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá. Los granaderos se unen a la fiesta de la final, este domingo entre Argentina y Alemania. Ahí están, frente a la casa de Tucumán, donde se declaró la independencia de la Argentina. En el año 1816.